hola amores que tal estáis bienvenidos al canal y bienvenidos a otro speed build que esta vez pues si recordáis el speed build anterior era una mini casa contenedor o sea que era un estilo bastante moderno bueno pues ahora vamos a hacer un giro totalmente de 180 grados no digamos de 360 porque volvemos al mismo sitio no de 180 y nos vamos a una construcción rústica y es que henry salcedo nos pidió una cabaña entonces pues dije venga ahora que hemos ido en lo que es una casa contenedor que era un estilo así modernito digo pues ahora toca hacer esta que precisamente pues es totalmente lo contrario no por decirlo así y bueno en principio pues bueno hice en el terreno llanito bien pero luego se me ocurrió pensar a ver éster porque no la levantas un poquito y que quede así como en una ladera en lo alto de una colina y eso no y la verdad es que a ver yo estoy un poco peleada con las herramientas de terreno chicos para que voy a negar entonces quise hacer la prueba y no lo grabé vale bueno quería deciros antes que mira aquí es donde eso es lo que os decía no que no había hecho lo hice de probar a ver cómo me salía y curiosamente me salió enseguida porque bueno que es una cosa bastante sencillita no de hacer pero me salió entonces claro no lo había grabado pero digo si tiro para atrás y lo intento otra vez no me va a salir así que ahí se ha quedado sin sin que lo vierais no pero bueno simplemente era le subí subí la casa para arriba los cimientos y y nada una vez eso levanté un poquito lo que es el terreno y ya fui jugando con ello allanándolo todo vale pensaba que me costaría más pero pero mira hay veces que las cosas te salen a la primera otras veces te encallas y no hay manera pues esta vez ha salido así normalmente suelo poner siempre o sea hacerla lo que es la decoración de los interiores y después ya salgo a lo que es el jardín pero esta vez no sé por qué bueno sí porque a una vez ya hice lo de las herramientas de terreno pues me piqué y empecé pues por el jardín no por nada en concreto sino que mira ya que tenía el terreno elevadito dije ah pues voy a probar esto que a ver qué tal queda voy a ponerle esta plantita voy a ponerle esto lo otro y me fui picando picando y al final dije pues mira esther a todos los exteriores primero y luego pues ya harás lo otro y por eso pues tenéis lo que es la decoración de jardín sí que es verdad que os he cortado mucho de lo que es poner plantas porque era un locurote pero se ve no más o menos o sea os he dejado un poquito de lo que como empezaba a poner y luego pues veíais un poquito de final y así pues no no se hacía tan tedioso porque reconozco que mientras estaba viendo yo el vídeo pues hasta yo a mí se me hacía un poquito pesado no entonces para me imaginado que a vosotros pues os pasaría exactamente lo mismo y digo pues vamos a quitar para que no se vea todo el rato el poner las plantitas porque claro aquí es una pasada de plantas que he puesto la casa creo que vale 40 y pico de mil decimoleones y es todo por lo que es todo lo que es el exterior porque el interior pues es muy normalito porque es que la casa cuando son mini casas no dan más de sí sí que es verdad que aquí pues yo lo que hice fue empecé por lo que es la base de la casa lo que es un mínimo de baldosas le hice el porche citó y luego a partir de ahí fui jugando total que me ha quedado una casa de 31 baldosas no de 32 vale pero porque cuadraba así así que lo he dejado de esta manera con 31 y bueno a ver encuentro que le falta un poquito de espacio a lo mejor para una poner una mesa con dos sillas como mínimo pero es que sólo me ha cabido con una silla y aún gracias que ha tenido mesa porque la idea mía era que comieran en el sofá pero claro porque claro le he hecho habitación y eso porque la cama murphy pues ya sabéis que aquí pues no pegaba quería hacerle un tono muy rústico vale esto de aquí arriba vale como veréis es lo que os estaba antes comentando que me he ido totalmente por los cerros de úbeda le he hecho un contraste de madera oscura con madera clarita vale como si fuera todo así el porche es con madera clarita porque es como una cosa que han hecho nueva en la casa y lo han puesto de maderas y sin tratar de madera de pino y todo eso en clarito no y me ha gustado mucho porque normalmente siempre suelo pues poner la madera oscura y todo eso pero le ha dado un toque muy fresco el que combinar en lo que es la madera oscura de la pared con la madera clara de lo que es las las vigas y todo eso entonces se me ocurrió y busqué lo que son las ventanas las puertas y todo de ese tipo de madera para que destacara no y sí que es verdad que el resultado me ha gustado muchísimo no os digo yo que no porque porque lo he visto como que le daba un toque así fresco bueno aquí como veis como lo que es la tele no me cuadraba en la chimenea y estaba un poco cansada de poner teles en la chimenea he pensado digo a ver como sólo va a haber una silla digo pues porque no aprovechas y le pones la tele en la misma mesa y así pues mira desde el sofá la puede ver y si está comiendo pues también aunque se baja a dejar los ojos pero bueno digamos que porque siempre pongo la tele en la chimenea y no sé como que quería cambiar un poquito él es las formas no no sé siempre lo mismo y entonces pues ha sido eso se me ocurrió ponerlo así digo mira es una manera que tiene de aprovechar el espacio y ya está y además le sirve también eso como escritorio como como de todo no para para poder optimizar todo el espacio que se pueda porque claro una cosa tan pequeña el baño bueno es un baño que es de de cuatro de cuatro baldosas o sea que dentro de lo pequeño pues está bastante bien le he tenido que poner esta ducha quería ponerle una de estas por si se tercia hacer niñiki porque la habitación sólo cabe una cama sencilla pero no me no podían pasar vale interfería y entonces pues no ha podido ser así que he tenido que ponerle esta no recuerdo creo que no le he puesto ningún arbusto ni nada o sea que si tenéis algún sim que quiera darse una alegría pues vale solo con que compréis un arbustito y lo pongáis por ahí estratégicamente tenéis un suficiente no pero bueno yo que sé he pensado de mirar estos suelen ser casas así como un poco provisionales no hasta que empiezan a tener familia y todo eso y entonces pues con me imaginado yo que no sé con el arbusto si lo ponéis pues ya ya tendrá suficiente me hubiera gustado poneros una ducha de estas cerradas pero no cabía y bueno y luego pues aquí le pongo cortinas y eso sí porque claro en estas casitas pues como que le pega pero le pongo cortinas así como muy rústicas no porque es que no podía poner haber puesto stores pero no le pegaba no no veía yo que que quedara bien no le quedaba mejor esas cortinitas así con puntillitas y con cuadritos y todo eso no y la habitación bueno aquí me peleo un bastante con buscando a ver qué que me silla de noche le pongo y al final pues bueno me decante por esta porque es que eran muy grandes o las otras eran más modernitas y yo pues quería darle ese toque ese toque tan clásico no tan viejo uno aquí también luego le pongo en lugar de ponerle las plantitas esas me acuerdo que tengo la bandejita famosa del pack de mini casas que la verdad es que me encanta esa bandejita porque es que es buenísima porque entre que tiene la plantita tiene las velas y los libros es que lo tiene todo yo creo que es un objeto que han acertado totalmente a la hora de ponérnoslo y bueno pues si os está gustando el vídeo ya sabéis no os olvidéis de dejar esa manita arriba que sabéis que ayuda muchísimo suscribiros al canal si no lo estáis acordaros de activar la campanita vale siempre os lo digo pero es que hay que remarcarlo porque es que si no youtube ya sabéis que nos avisa seguidme en mis redes sociales compartir con todos los que podáis y bueno henry como ves que sí que iba a salir tu casita lógicamente lo que pasa es eso que es lo que comentaba de qué hay que ir un poco jugando con las temáticas para que no sea la cosa muy repetitiva porque ahora imagínate que pongo yo que se hago la casita rústica o una casita de una hechicera que me la habéis pedido unos cuantos y va a salir también lógicamente lo que pasa que quizás saque alguna otra totalmente distinta para que no porque sé para romper porque yo creo que una casita de una hechicera por lo menos a mí o de un hechicero me da la sensación de que va a ser la temática bastante similar a esta entonces seguramente pues haremos algún algún cambio no algún salto y pero bueno que no os preocupéis que las casitas van a salir todas deciros también que la tenéis ya disponible el enlace en la galería vale o sea está de descarga en la galería y yo os voy a poner el enlace de tanto de la galería como de el alternativo vale para los que no os va bien la galería pues podáis descargarla por allí y nada amores y esto ya os dejo con las fotos porque ya está finalizando cuidaros muchísimo un besito muy grande y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!